quieres configurar el texto de respuesta automática pues no te preocupes quédate en este vídeo entonces en esta ocasión vamos a aprender básicamente a cómo configurar el texto de respuesta automática en iphone para ello vamos a dirigirnos a la ruedita de configuración una vez aquí entonces nos van a aparecer todas estas opciones cierto vamos a dirigirnos a donde dice enfoque ahora vamos a ir a la parte superior derecha y vamos a dar un clic en el más listo aquí vamos a presionar la segunda opción es decir al volante ahora vamos a poner personalizar enfoque aquí pues ya nos sale la opción que dice respuesta automática entonces vamos a dar un clic en donde dice contactos listo aquí pues entonces vamos a poner por ejemplo permitir notificaciones vamos a modificar un poco listo vamos a retroceder y ahora lo que tenemos que hacer es activar esta opción no entonces así pues nosotros ya podemos activar el texto de respuesta automática no eso sería todo entonces aquí pues como podemos observar dice estado del enfoque activo si deseas puedes desactivarlo en cualquier momento eso sería todo si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo sin nada más que decir hasta la próxima